hola amigos bienvenidos a mi canal para entrar a la experiencia de stranger teams tienen que ser mayores de 13 años hoy les muestro cómo conseguir la mochila de bafle tenemos que buscar estos elementos en el mapa los otros ítems se podrán obtener el 6 de noviembre les muestro las ubicaciones listo tenemos el emblema saludos para el máster 2.0 carlos noelio hola soy tu amigo eidam y para yo lady joanis esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau